Hola, soy Erick Saavedra Flores, soy el director del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago de Chile y les doy la bienvenida a esta charla internacional que ha organizado nuestro programa de Magister en Ciencias de la Ingeniería, mención ingeniería estructural y que se titula Monitoreo de Salud Estructural para la Detección y Caracterización de Daño, casos recientes en puentes y edificación histórica. En esta oportunidad contaremos con la presencia del doctor Enrique García Macías, que pertenece al Departamento de Mecánica Estructural e Ingeniería Hidráulica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada en España. Es importante mencionar que la tesis doctoral del doctor García Macías fue galardonada con el premio extraordinario de tesis doctoral de la Universidad de Sevilla y el premio a la mejor tesis doctoral en el año 2017-2018 por la Real Academia de Doctores de España. Y tras defender su tesis doctoral con la calificación de suma cum laude por la Universidad de Sevilla en 2018, el doctor García Macías trabajó entre los años 2018 y 2019 como investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Perugia en Italia. Tras ello, se incorporó como Teaching Fellow de Mantenimiento y Monitorización Estructural en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de Imperial College, donde se desempeñó entre los años 2019 y 2020, hasta que finalmente consiguió su plaza como profesor en la Universidad de Granada, donde trabaja en la actualidad. El doctor Enrique García Macías cuenta con más de 30 publicaciones científicas en revistas de alto impacto en los últimos cinco años, ha contribuido a más de 20 conferencias internacionales y forma parte del Consejo Editorial de varias revistas científicas internacionales. Entonces, sin más preámbulos, los dejo a continuación con el doctor Enrique García Macías. Enrique, por favor. Sí, buenas a todos. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que para mí es todo un honor que Erick me presente. Somos viejos conocidos y hemos colaborado en bastantes cosas hace ya algún tiempo, antes de la charla lo estábamos hablando y para mí es un auténtico placer poder estar hoy con vosotros. Entonces, bueno, sin más, voy a iniciar la presentación. Vale, ¿se está viendo ya? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Enrique, se ve bien. Excelente. Bueno, voy a intentar ceñirme al tiempo y, bueno, con esta presentación, básicamente, lo que quiero dar es como una visión muy general de los trabajos de investigación que he estado realizando en los últimos años. Entonces, bueno, ahí os dejo mis detalles, como mi correo electrónico o la página web personal que tengo, por si, bueno, tenéis curiosidad, si queréis ver alguna de mis publicaciones, o lo que sea, toda la información la tenéis ahí. Y, bueno, la presentación de hoy la he dividido en estos cinco puntos. Primero, me presentaré un poco, hablaré un poco de mi trayectoria y, básicamente, con la idea de dar algo de motivación a los estudiantes. Luego hablaré de la motivación del mantenimiento estructural predictivo, porque no sé exactamente si estas técnicas se conocen o hasta qué punto, daré una visión primero general. Hablaré sobre técnicas de SHM continuo, y, finalmente, presentaré algunos casos de estudio en los que he estado trabajando, así como algunas conclusiones y retos que lanzo a la audiencia por si alguien está pensando a qué se puede dedicar en cuestión de temas de investigación. Bueno, en primer lugar, me presento. Con esta diapositiva trato de contar un poco cuál fue mi trayectoria. Yo, mi ciudad natal es Granada, una ciudad en el sur de España, y aquí estudié, en esta ciudad, la licenciatura en Ingeniería de Caminos, Canadá y Puertos, que por aquel entonces era una carrera de cinco años. Después de eso, hice un máster en Estructura el siguiente año y pasé ya inmediatamente a hacer la tese doctoral, que me fui a otra ciudad de la misma región, de Andalucía, que es Sevilla. Durante este tiempo, tuve la oportunidad de visitar varios centros de investigación internacionales, como la Universidad de Perulla o la Universidad de Swansea en Reino Unido. La verdad que la estancia que tuve en Italia me marcó notablemente y eso me abrió las puertas para hacer un postdoc el siguiente año en esa misma universidad. Finalmente, conseguí un contrato como teaching fellow en Imperial College London, donde estuve dando clases de mantenimiento, evaluación destructiva y monetización de estructuras de hormigón armado. Y finalmente, pues hace nada, en el 2020, conseguí volver a mi ciudad natal, donde ya conseguí finalmente una plaza como profesor, una plaza permanente en la que actualmente me encuentro. Y bueno, esta es la universidad en la que estoy trabajando. Yo no sé si conocéis la ciudad de Granada, pero Granada se encuentra en la región del sur de España, Andalucía. Y no es porque sea mi ciudad, pero os garantizo que es de una de las ciudades más bonitas de España. En concreto, lo más emblemático de la ciudad es la Alhambra. Imagino que este monumento lo conocéis. Es especialmente bonito porque esto está a lo alto de una montaña si se ve en cualquier punto en el que te encuentres en la ciudad. Es de la época nazarí de España. Imagino que sabréis que España fue invadida por los musulmanes entre el año 711 y 1492. Y realmente la influencia que tiene sobre nuestro país es enorme. Y una de ellas es la Alhambra, este edificio nazarí, que es una de las maravillas de España. La Universidad de Granada es una de las más antiguas de España. Fue fundada en el siglo XV. Y bueno, en cuanto a ranking académico, nos encontramos entre las 200 y 300 universidades del mundo. Actualmente tenemos unos 47.000 estudiantes aproximadamente. Y bueno, si alguien está pensando en la zona de estancia internacional, pues yo os invito a que pongáis Granada en el punto de mira. Pero también quiero hablar de la Universidad de Perú, ya con la que trabajo casi igual que la Universidad de Granada. Perú ya es una ciudad italiana que se encuentra en el centro de Italia. Dicen que es el baricentro de este país. Y es posiblemente, de nuevo, una de las ciudades más bonitas que he tenido la oportunidad de ver. No tiene ningún monumento así emblemático como la Alhambra, pero toda la ciudad es una maravilla. Esta universidad también es súper antigua. Fue fundada en el siglo XIII, la más antigua de Italia. Y también es un sitio en el que yo recomendaría hacer alguna estancia en el futuro. Y bueno, sin más, en cuanto a mis temas de investigación, yo en la actualidad llevo principalmente tres temas distintos. Primero, el diseño dinámico de puentes ferroviarios de alta velocidad. Fue el primer tema que yo empecé a tratar cuando empecé en el mundo de la investigación. Después pasé mi tesis doctoral a estudiar materiales inteligentes multifuncionales, donde aquí he tenido la oportunidad de colaborar con el profesor Eric en más de una ocasión. Y finalmente, de aquí a dos o tres años atrás, me dedico al tema del mantenimiento estructural o el Structure Health Monitoring, que es de lo que vengo a hablar hoy. Bueno, lo primero sería entender por qué es importante o por qué yo decidí dedicar gran parte de mi esfuerzo al mantenimiento estructural predictivo. Bueno, pues no una gran sorpresa, se os digo que realmente el mantener la infraestructura civil que tenemos es importante. No creo que nadie sea capaz de poner en duda eso. Pero es cierto que, sabiendo de que es un tema importante, es un tema que hemos descuidado siempre. Pero en 2018 se produce un acontecimiento que hace que cambie todo, al menos en Europa. Y es el colapso del puente de Génova en 2018. Sería el puente que está aquí en el centro de la diapositiva, donde fallecen 43 personas. Esto hace que todo dé una vuelta y empiezan a aparecer en la prensa generalista pues un montón de titulares que nos recuerdan a muchos artículos científicos que hemos leído. Por ejemplo, este de aquí, Genoa Bridge Collapse Sounds the Alarm of Aging Infrastructure. O sea, ya habla la población general, empieza a conocer términos como el degradamiento de material de la infraestructura. Nos preguntamos si después de un año de la tragedia de Génova, los puentes europeos son más seguros o no. Y ya la gente empieza a tomar conciencia del problema que esto supone. Desde el punto de vista económico, también esto no es para nada un problema menor. Para dar algunos datos, por ejemplo, en 2017, la Sociedad Norteamericana de Ingeniería Civil clasifica alrededor del 9% de más de 600.000 puentes norteamericanos como estructuralmente deficientes. Y estima el coste de la rehabilitación de estos puentes en torno a 123 billones de dólares. O sea, no hablamos de poca cosa. Además, hay que tener en cuenta que en Europa, en particular, tenemos una situación bastante crítica en el sentido de que la mayor parte de la infraestructura civil se construye en primer lugar entre el periodo de guerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero el mayor porcentaje de la infraestructura civil se construye a partir de recuperarnos de esta locura en la que nos metimos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que hablamos de un porcentaje elevadísimo de la infraestructura civil, especialmente en hormigón armado, que ahora, a día de hoy, está empezando a alcanzar una vida útil en torno a los 50 o 60 años, que sabemos que es aproximadamente la vida útil de estas estructuras. Entonces, nos encontramos con un problema de un volumen enorme de estructuras que todas a la vez están empezando a acercarse a su vida útil y que habrá que mantener. Esto, a raíz de la catástrofe del puente de Génova, en Italia en concreto, os podría hacer una idea de lo que supuso esto, ¿no? Entonces, esto inmediatamente activó la publicación de una nueva normativa en 2020 sobre la clasificación y gestión del riesgo, la evaluación de la seguridad de las infraestructuras y la monitorización de los puentes existentes. Esta normativa, yo diría que es de las más avanzadas del mundo en cuanto a la monitorización de estructuras y existe un apartado en concreto en el que habla de las técnicas más novedosas de mantenimiento estructural continuo, es decir, monitorización continua de las estructuras. Una cosa que, que yo sepa, no aparece en ninguna otra normativa. Este año pasado, la normativa ha estado en periodo de evaluación y, a partir del año que viene, será ya obligatorio seguirla. Por lo tanto, imaginaros las oportunidades de negocio que hay ahora en esta línea. Hay oportunidades de financiación de la investigación, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es la idea, al final, de mantenimiento estructural predictivo? Bueno, la idea es hacer con las estructuras algo parecido a lo que tenemos en el cuerpo humano. Es decir, disponer sobre la estructura una serie de sensores, una serie de sensores que, al igual que los sensores que tenemos en el cuerpo, tienen que ser sensores multifísicos. Es decir, no nos interesa que solo miramos una magnitud física, sino un conjunto de magnitudes como variables ambientales, como vibración, como desplazamientos, etcétera. Todo eso procesarlo en un sistema de procesamiento de información, al igual que hace nuestro cerebro, y, a partir de ahí, ser capaz de decir cómo se encuentra la estructura y qué actuaciones deberíamos hacer sobre la misma. Y, bueno, visto que desde el punto de vista social tiene una importancia relevante el tema del mantenimiento estructural predictivo, me gustaría dar algunas razones un poco más intelectuales de por qué creo que este campo de la investigación es interesante y por el cual yo me metí aquí. Lo primero es que si te gusta la guerra y si te gusta la acción, es el mejor tema posible porque es súper multidisciplinar. Tienes que saber desde procesamiento de señales, un poco de electrónica, por supuesto, modelización estructural, tienes que saber de sensores, data science, machine learning, evaluación no destructiva, ciencia de materiales, etcétera. Todo, prácticamente cualquier disciplina de la ingeniería civil entra dentro del mantenimiento estructural predictivo. Lo siguiente es que tiene una aplicación práctica directa. Yo hasta el momento me he estado dedicando a temas más fundamentales, como programación de elementos finitos y cosas del estilo, y cuando encontré esto me enamoró totalmente porque era una disciplina que me permitía estar en el despacho estudiando, pero de vez en cuando me acercaba al puente y lo tocaba y realmente tenía un contacto muy directo con la realidad. Y luego, por último, decir que este año y los años siguientes las posibilidades de financiación van a ser bastante considerables, por lo menos en Europa. Entonces, bueno, estos serían los argumentos que pongo sobre la mesa, pues alguien le anima a hacer esto. Y bueno, lo primero, os voy a presentar un poco qué es esto del Strachet Health Monitoring, por si alguien no conoce o no estaba al tanto de estas técnicas. Y bueno, la idea es la siguiente, la idea es detectar o evaluar el estado estructural de cualquier obra de ingeniería civil. Y para ello, tenemos que tratar el tema de identificación del daño. ¿Qué consiste en identificar el daño? Bueno, por Ritten, en su tesis doctoral, en los años 90, cerca del 2000, ya impuso o describió esta diferente etapa dentro de la identificación del daño que son las que asumimos normalmente. En concreto, se definen cuatro fases. La primera sería la detección del daño, es decir, ser capaz de decir si existe o no un daño a mi estructura. La siguiente sería la localización, ser capaz de decir oye, tiene un daño, pero es que además el daño se encuentra sobre la pila número 5 de tu puente. La siguiente sería cuantificar el daño, la extensión de este daño, o si es una grieta, si es más o menos grande. Y finalmente sería hacer una predicción de cómo va a evolucionar la seguridad estructural de esa estructura con el tiempo. Conforme yo me desplazo de izquierda a derecha, el proceso se va convirtiendo en un proceso cada vez más complejo. Vamos a ir marcando un poco más esto de una manera un poco más práctica. Desde el punto de vista de la aplicación directa de un sistema de monitorización, podemos hablar normalmente de estos cuatro pasos. Primero, hacemos una evaluación operacional donde antes de empezar a poner sensorialmente estructura, tienes que pensar a qué quieres medir. Si lo que vas a poner, si vas a poner acelerómetros, es entender si vas a ser capaz de medir, o no sé, la degradación de tipo material, por ejemplo, o va a ser un fallo de tipo más estructural, etcétera. Lo siguiente sería normalización de esos datos que hemos medido, extracción de características que sean representativas del daño que tú quieres medir y finalmente desarrollar un modelo estadístico que te permita discriminar estas características si corresponden a daño o corresponden a no daño. Y bueno, dentro de este marco podemos hablar de un aprendizaje no supervisado o un aprendizaje supervisado. La diferencia es que aprendizaje supervisado requiere de un modelo numérico o un modelo físico que represente tu estructura mientras que el aprendizaje no supervisado únicamente se nutre de datos. Con el aprendizaje no supervisado el problema es que puedes llegar a nivel 1 desde luego, es decir, detección del daño pero a nivel 2 en muchísimos casos no serás capaz de llegar ahí. Para ser capaz de localizar, clasificar y determinar la extensión de ese daño así como hacer una prognosis de la evolución de la vida de esa estructura hace falta un modelo numérico. Este sería un esquema un poco más esquematizado, este en concreto de una estructura de la que voy a hablar ahora en un segundo pero la idea es que yo pongo un sistema de sensores que puede ser de cualquier tipo registro esos datos dentro de un sistema hardware de adquisición de datos con esas señales primero las proceso y traigo características sensibles al daño realizo un reconocimiento de patrones una estatística al pata recognition y finalmente trato de identificar el daño. Lo primero sería este concepto de feature extraction o extracción de características. La idea es que tú puedes medir un montón de cosas tú puedes medir vibración tú puedes medir temperatura con un extensómetro de desplazamiento entre dos puntos etcétera pero tienes que saber qué cosas sacar de tu señal de la señal que tú midas para ser capaz de ver si hay o no un daño y para eso es muy importante o yo creo que es muy importante tener en cuenta esta referencia este autor Worden y tanto Worden como Farrar son los padres del SHM en este artículo en concreto plantean los aseomas fundamentales del SHM y realmente son aseomas que todo el mundo ha tomado en su práctica todo el mundo acepta y entre ellos dice que los sensores no son capaces de medir el daño directamente es decir tú con un acelerómetro tú puedes medir vibración pero tú no vas a poder medir nunca daño o no daño no hay ningún sensor que sea capaz de hacer eso entonces para tú ser capaz de ver si hay o no daño tienes que extraer ciertas características de esas señales y tienes que clasificarlas si no es imposible que seas capaz de detectar el daño y esta extracción de características pues es tan variada como por ejemplo tan variado puede ser todos los sensores que puedes disponer sobre una estructura pues puedes usar por ejemplo estadísticas simples por ejemplo si estás viendo aceleración por la media o el valor máximo cualquier parámetro estadístico sobre esa señal o en el dominio de la frecuencia puede hacer análisis tiempo-frecuencia puede sacar las propiedades modales por ejemplo como frecuencia de resonancia modo de vibración puede actualizar modelos puede analizar series o sea aquí hay una infinitud de posibilidades para extraer esas características yo en la que más me he centrado en los últimos años es en el SHM basado en vibración y básicamente ¿en qué consiste esta técnica? bueno lo que hace es que explota la estructura del análisis modal que imagino que muchos de vosotros conoceréis ¿no? esta es la ecuación clásica de análisis dinámico de una estructura donde tenemos matriz de masa la aceleración matriz de amatricamiento velocidad matriz de rigidez y desplazamiento igual a la fuerza haciendo la descomposición modal lo que estamos haciendo es que estamos descomponiendo la estructura o la respuesta de mi estructura en una serie de componentes que siguen formas naturales que tiene la estructura de moverse esto al final se reduce a un problema de autovalor en el caso de que la matriz de amatricamiento esta de aquí o bien sea proporcional a la masa y la rigidez o bien directamente sea cero donde podemos extraer de aquí la frecuencia de resonancia y los modos de vibración fijaros aquí en esta ecuación claramente se ve que esta frecuencia de resonancia y los modos de vibración dependen de la masa y la rigidez por lo tanto si yo tengo una variación tanto en la masa como en la rigidez tendré una variación en las frecuencias de resonancia una variación en la rigidez puede ser indicativa de un daño entonces esta es la idea de esta técnica la idea es ir monitorizando las frecuencias de resonancia y los modos de vibración y si encuentras alguna variación en estos parámetros puedes inducir que existe una variación en la rigidez esta metodología tiene un montón de ventajas también tiene desventajas la vamos a ver en un segundo la principal ventaja es que es un método de identificación de daño global es decir un daño esté donde esté la estructura se puede manifestar en la frecuencia de resonancia que no depende de una posición local en la estructura por lo tanto si obtienen un daño por ejemplo en una zona inaccesible de estructura lo puedes seguir monitorizando lo puedes seguir detectando con este tipo de técnicas por ende tiene la desventaja de que al ser global no tiene tanta eficacia para detectar daño local por ejemplo un puente metálico si tú tienes una corrosión local de tipo peating corrosion o algo así con un SHM basado en vibraciones te va a costar mucho encontrarlo y bueno una de las yo diría que la mayor ventaja que tiene esto es que se puede llevar a cabo sin tener que parar el funcionamiento de tu obra tú no tienes que parar el tránsito en un puente para realizarlo la estructura sigue funcionando como si nada y esto tiene una ventaja obviamente enorme ¿no? bueno con esta diapositiva básicamente lo que quería comentar era eso es que esta es la solución analítica que una viga simplemente apoyada donde se ve que las frecuencias de resonancia dependen directamente de la inercia de la sección por lo tanto si tú tienes una reducción de esa sección se va a manifestar aquí y vas a ser capaz de detectar variaciones en las frecuencias luego también un aspecto importante es que conforme aumenta el modo la frecuencia es cada vez más alta de ese modo se ve claramente por ejemplo aquí en este ejemplo que la oscilación que presenta el modo de vibración es mayor por lo tanto si tú tienes un daño local se va a manifestar más sobre los modos altos que sobre los modos bajos entonces si tú quieres o mejor dicho conforme seas capaz de identificar el modo de frecuencias cada vez más altas serás capaz de detectar daños cada vez más pequeños y bueno esto cómo se aplica a la hora de llevarlo a campo cuando tú lo haces sobre una estructura esa estructura está sometida a vibración ambiental porque normalmente imponer tú una solicitación en esa estructura un puente de gran luz va a ser complicado porque no necesita un equipamiento muy caro para poder solicitar esa estructura entonces existe la alternativa a hacer OMA o análisis modal operacional que consiste en monitorizar la estructura cuando está sometida a vibración ambiental pues el viento o tráfico un microterremoto que se encuentra en la base de esa estructura o lo que sea la idea es a través de mediciones de aceleración ambiental ser capaz de sacar esta frecuencia de resonancia y los modos de vibración métodos de OMA hay millones los puedes clasificar como paramétricos o no paramétricos en función de si necesitas parámetros para ajustarlo o no así como si se plantean en el dominio del tiempo el dominio de la frecuencia existen millones de métodos cada cual con su ventaja y su desventaja en concreto los que están basados en el tiempo en concreto los estos Stochastic Space Identification estos son los probablemente sean los que mejor funcionan porque son fácilmente automatizables aquí voy a contar muy resumidamente en qué consiste esto la idea es cogerte la estructura y representar su dinámica en un modelo de continuo de estado espacio aquí dentro aparece una matriz que es la matriz de estado que está relacionando los desplazamientos y la velocidad de la estructura con la velocidad de las aceleraciones con una ecuación de observación puede relacionar las medidas que tú estás tomando en ciertos puntos de la estructura con esas variables de estado esto se puede llevar de su versión continua a su versión discreta es decir con señales con una determinada frecuencia de adquisición y si consideras que las entradas que estarían aquí en este vector U es un ruido blanco que eso estaría representando la situación ambiental y la respuesta de la estructura también es un ruido blanco ante eso una vibración de tipo ambiental puede fundir este término en un término estocástico con las propiedades de ruido blanco esto se puede si eres capaz de identificar esta matriz A en esta matriz A tienes contenido toda la información sobre la rigidez sobre la masa y sobre el amortiguamiento de la estructura si eres capaz de identificar esta matriz A serás capaz a través de un problema de autovalor y autovectores sacar los modos de vibración y las frecuencias de resonancia aquí ya no voy a entrar en más detalles este es un método entre tantos que lo voy a comentar muy por encima el método basado en la covarianza básicamente lo que explota es una propiedad de las matrices de covarianza entre señales que tú has medido en el campo básicamente es desfasar una señal con respecto a otra y multiplicarla realizando ciertas operaciones matriciales que eres capaz de descomponer este término que eres capaz de medir en el campo en algo que depende de esta matriz de estado que comentaba antes bueno no voy a perder más tiempo en esto aquí os dejo mi reproductorio GitHub donde tengo publicada unas lecciones de análisis modal porque si alguien tiene curiosidad así como códigos para hacer todas estas cosas entonces bueno lo dejo por ahí al final lo que llegamos es un diagrama de estabilización donde vamos poniendo aquí el orden del modelo es decir se podría decir que es como el número de grado de libertad que consideras que tiene tu estructura frente a la frecuencia va sacando los polos del sistema y cuando obtienes filas o columnas de polos estables puedes considerar que eso es una frecuencia de resonancia y esto se puede automatizar por eso lo decía que estos métodos los SSI son tan interesantes porque se pueden automatizar y lo puede hacer con una motorización continua bueno una vez que hemos extraído las propiedades que nos interesan pasamos al siguiente escalafón dentro del proceso del SHM que sería el reconocimiento de patrones y esto porque es interesante bueno aquí os muestro una imagen que representa la frecuencia fundamental de un puente el Z24 que es un puente super famoso en el campo del SHM versus la temperatura ambiental y fijaros como se produce una variación enorme de esta frecuencia de resonancia hablamos desde 4.35 hasta 3.85 aproximadamente es decir una variación del 10% de la frecuencia de resonancia eso es enorme para tú variar imponiendo daño a la estructura una variación tan grande tienes que prácticamente destruir el puente entonces nos hace falta identificar estas variaciones ser capaz de eliminarlas y quedarnos con el término residuo que represente variaciones efectivas la rigidez de la estructura y lo difícil aquí es que estas condiciones ambientales no solo son la temperatura puede ser la humedad puede ser el viento la cantidad de tráfico etcétera cualquier variable operacional ambiental de tu estructura aquí muestro otro ejemplo este es un caso estudio que mostraré ahora en un segundo donde se ve que las frecuencias de resonancia aquí nosotros también determinamos exactamente el mismo comportamiento tenemos oscilaciones diarias aumenta durante el día y disminuye durante la noche pero es que además tiene variaciones estacionales invierno verano y eso no solo se aprecia en la frecuencia de resonancia sino en cualquier magnitud de medida que tú tengas en tu estructura puede ser por ejemplo en este caso eran desplazamientos entre las caras de una grieta fijaros aquí que la oscilación estacional es enorme así como las oscilaciones diarias entonces aquí si tú tienes un daño el daño es que prácticamente no se va a ver va a estar aquí perdido dentro de esta aparición entonces necesitamos eliminar esa operación debido a efectos ambientales ¿cómo se hace eso con statistical pattern recognition? la idea es la siguiente coges las features que estás estudiando y durante un periodo de entrenamiento que tú consideras que la estructura está en un estado saludable normalmente un año lo que hace es que aquí ajusta un modelo estadístico un modelo estadístico que actúa como un modelo subrogado que reproduce estas features que están midiendo y la idea es fuera del periodo de entrenamiento ir comparando las predicciones del modelo con las mediciones reales estas diferencias que las tengo que representar en esta ecuación las llamamos residuos esto sería una magnitud estadística que tiene media cero se parece a una gaussiana y aquí estoy condensando únicamente errores en la identificación y posibles anomalías que aparezcan en la estructura entonces si aquí aparece una anomalía debido a un daño va a ser muchísimo más visible que un pequeño salto aquí bueno pues con esto llegamos a de nuevo nuestro esquema y con esto que acabo de contar puedo afirmar que la primera fase dentro de la identificación del daño que sería la detección del daño es un problema que está más o menos ya resuelto y de hecho lo podemos hacer usando únicamente datos sin necesidad de usar ningún modelo ¿y cómo hacemos eso? bueno una posibilidad usando gráficos de control hemos medido estos residuos y lo que hacemos es que cada nuevo punto que yo obtengo de mi edición lo voy comparando con este periodo de entrenamiento en términos de residuos y aquí voy representando en un gráfico cierta distancia estadística que mide la distancia entre esos nuevos puntos y la población de control existen un montón de gráficos de control este es el más famoso pero básicamente la idea es esa la idea es que yo voy pintando aquí estas distancias estadísticas y si de repente tengo un salto y tengo puntos que se encuentran por encima de un determinado nivel de control puedo decir que aquí existe un daño y esto se puede optimizar con técnicas de machine learning como estudiar la matriz de confusión y aquí hay un montón de cosas que podemos aplicar bueno aquí en esta línea porque es cierto que digo que ya está bastante avanzado esto pero si yo os pregunto si sabéis algún código subcomercial que permita hacer esto pues existen muy pocos programas comerciales realmente esto sigue a nivel de investigación y la transferencia a la realidad práctica todavía es muy limitada entonces un proyecto importante en el que estuve trabajando y estoy trabajando bastante tiempo es el desarrollo de un software informático que permite hacer todo esto el software se llama MOS os pongo aquí el link a este vídeo de YouTube promocional que hicimos para promocionar este software y básicamente lo que hace es que gestiona de manera automática sistemas de monetización donde tienes sensores de cualquier tipo tanto aceleración como desplazamiento ambiental lo que tú quieras entonces tiene todas las posibilidades de procesamiento de señales de análisis modal operacional tenemos básicamente yo creo que están todos los métodos o los más importantes que existen y luego te permite gestionar toda esta información y realizar correlaciones entre propiedad ambiental y la frecuencia de resonancia construir un montón de modelos estadísticos distintos para sacar este residuo que os comentaba sacar los gráficos de control etcétera y lo más importante es que una vez que ya has definido todo esto ya funciona automático de hecho nosotros tenemos si tengo tiempo os enseñaré cinco estructuras que estamos monetizando a tiempo real usando este código de aquí y bueno sin más os dejo por ahí el vídeo por si alguien tiene curiosidad bueno decir que el año pasado empezamos un proyecto súper importante para desarrollar un software informático muy parecido a este que se llama P3P es un software para ANAS ANAS es el mayor gestor de infraestructura de puentes de carretera en Italia y en Europa posiblemente estará entre las cinco más grandes de Europa entonces estamos desarrollando un software para ellos para que tienen todos sus puentes adaptarse a la normativa usando este tema del SHM como un problema de statistical pattern recognition y bueno finalmente nos vamos a las últimas partes que ya empiezan a ser cada vez más complicadas que sea localización cuantificación y predicción decir que predicción es prácticamente a día de hoy algo que yo no me creo no he visto a día de hoy artículos que me convenzan al 100% de que es posible hacer esto y en cuanto a localización y cuantificación todavía seguimos teniendo nuestras dudas lo que está claro es que necesitamos un modelo para eso ya introduzco algunos casos de estudio donde estamos intentando solventar este problema a través del empleo de modelos de cálculo numérico bueno en concreto estas son las estructuras con las que estamos trabajando a día de hoy en concreto estamos trabajando con cuatro estructuras históricas todas situadas sobre la región de Umbria donde se encuentra la ciudad de Perulla una torre de mampostería la torre de San Pietro otra torre de mampostería la torre de Chiri un palacio de mampostería en una ciudad que no es exactamente Perulla Gubio se llama el palacio de Gubio y una catedral una basílica que es la basílica de Santa María de Gliangeli en otra ciudad que se llama Assisi pero muy cerca de Perulla y finalmente hablaré de una obra de ingeniería civil un puente multivano con el que también tenemos algo de experiencia bueno lo primero quiero hablar de la torre de San Pietro rápidamente y es como podemos emplear modelos numéricos para interpretar la detección de una anomalía esta estructura la tenemos monitorizada desde el 2014 lo del sistema que estamos empleando va cambiando con el tiempo la verdad pero se compone principalmente de un par de sensores ambientales y varios acelerómetros piezoeléctricos a distintas alturas de esta torre que tiene unos 60 metros de altura la gracia que tiene este caso de estudio es que en el 2016 no sé si sabes que se produjo una importante secuencia sísmica en Italia donde hubo tres réplicas en agosto el 24 de agosto el 26 de octubre y el 30 de octubre con un magnitud de máxima de 6.5 y el epicentro de esta secuencia sísmica se encontraba relativamente cerca no super cerca a unos 80 kilómetros y es cierto que aunque estos sismos no fueron de una magnitud despreciable en su propagación hasta Perulla no llegaron con una intensidad demasiado elevada no se produjeron daños considerables hablamos de que en el epicentro encontramos velocidades cerca de 900 centímetros al segundo cuadrado mientras que a Perulla llegaba a menos de 40 centímetros al segundo cuadrado la gracia es que analizando los datos de monetización se puede observar aquí tenemos las frecuencias primer modo segundo tercero cuarto etcétera que justo cuando se produce el primer sismo de esta secuencia aparece un salto en esta frecuencia de resonancia si analizamos esto con los gráficos de control que os comentaba antes se ven claramente saltos justo en el momento en que se produjeron estos eventos sísmicos y la gracia es que luego fuimos a la estructura claro de pisar una grieta aquí os podéis imaginar que es nada sencillo principalmente porque ya esta torre por si tiene 800 grietas entonces darte cuenta de una nueva no es para nada sencillo entonces la pregunta es ¿qué ha pasado? sabemos que ha pasado algo pero ¿cómo podemos saber qué ha pasado? para eso nos hacen falta modelos numéricos en este caso desarrollamos un modelo numérico normalmente hacemos este tipo de modelos son modelos 3D con elementos sólidos y normalmente hacemos simulaciones no lineales ya puede ser con una integración directa o análisis push over o parecido en este caso fue una integración directa empleando los sismos que habíamos registrado experimentalmente y a través de un análisis no lineal considerando un modelo de daño continuo pudimos ver los daños que se iban acumulando en la estructura en cada uno de los eventos de esta secuencia sísmica y lo que se apreciaba es que aparecía una concentración de daño en la zona del campanario de esta torre esta es la primera gracia que tiene el empleo de modelos numéricos que te permiten entender lo que estás midiendo y saber dónde tienes que ir luego si quieres implementar cualquier tipo de acción correctora sobre esta misma estructura estamos aplicando otro tipo de técnicas que serían técnicas de interferometría sísmica y la idea es aplicar algo parecido a la interferometría sísmica convencional en el campo de la sísmica pero a la estructura y la idea es muy parecida la idea es que tú pones un conjunto de sensores a lo largo de tu estructura esto funciona sobre todo si la estructura es unidimensional y lo que vas haciendo es que vas relacionando las medidas que hacen cada uno de estos puntos y lo relacionas de una manera muy sencilla saca la función de transferencia es decir el cociente entre dos señales en el dominio de la frecuencia eso lo vuelve al dominio del tiempo a través de una transformada inversa de Fourier y eso te permite sacar cómo si consideras un input de un impulso virtual en el punto que estás tomando como referencia y observas este tipo de gráfica donde puedes ver cómo las ondas se propagan a lo largo de la estructura la gracia es que la velocidad que tienen estas ondas depende de la rígida intrínseca del elemento que se encuentra entre estos dos sensores entonces de manera directa puedes ir midiendo la velocidad entre cada dos sensores y esa velocidad está relacionada con la rigidez que tiene la estructura bueno entonces el procedimiento de cómo se aplican estas técnicas como desde el punto de vista del procesamiento de señales no voy a entrar aquí más pero la idea es que obtienes cosas como estas donde puedes ir viendo cómo la onda se va propagando en las distintas alturas de la torre este análisis lo hicimos antes y después de esta secuencia sísmica y si analizamos la velocidad de la onda frente a la frecuencia porque la velocidad de la onda cambia con la frecuencia es un medio dispersivo pero si analizamos cómo varían estas velocidades en la zona donde el modelo numérico nos ha dicho que tenemos el daño efectivamente vemos que tras el terremoto en la zona del campanero se producen las variaciones mayores confirmando que efectivamente el daño se encuentra en esa zona esta misma técnica la hemos aplicado al viaducto de Quirabal que este es un viaducto súper largo tiene cerca de un kilómetro de longitud tiene 800 pilas es un puente sumamente complejo hicimos una campaña experimental donde medíamos la vibración transversal en un montón de puntos del puente lo hicimos en tres setups para luego relacionar los modos en cada una de las partes esta sería la identificación dinámica aquí bueno únicamente decir que identificamos hasta 14 modos distintos y la idea es ver si somos capaces de aplicar esta interferometría sísmica en este caso en este caso desarrollamos un modelo de elementos finitos un poco simplificado donde modelizamos todo el tablero como un elemento de tipo viga de Timoshenko donde ajustábamos el área cortante a través de comparar la deformación de una modelización sólida del tablero con el elemento que estábamos modelizando además todas las pilas las modelizamos mediante una serie de muelles en las tres direcciones del espacio y la rigidez de estas muelles las teníamos haciendo un análisis sobreestructural de cada una de estas pilas y esto nos permitió sacar una distribución de la rigidez longitudina transversal de todas estas pilas del puente bueno esto una vez que teníamos este modelo lo comparamos con la medición experimental esta sería medición experimental donde vemos como si tomamos como referencia este punto aparecen dos ondas que se propagan esta sería la dirección transversal y esta sería la dirección longitudinal haciendo una simulación parecida donde en cada punto del modelo metíamos una situación random pudimos sacar unas velocidades de ondas parecidas una distribución de ondas parecidas tanto en transversal como en longitudinal fijaros como en longitudinal la onda en la dirección longitudinal del puente la onda viaja muchísimo más rápido y una vez que tenemos este modelo ya pudimos comprobar si éramos capaces de detectar daño si aparecen daños en la rigidez de esos muelles que os comentaba antes de las pilas entonces sería el caso en el que tenemos un daño en esta primera zona el gráfico del centro sería daño en la segunda zona y en la tercera zona aquí estoy representando la variación de la velocidad en cada una de estas zonas y efectivamente se ve como se concentra la variación en la velocidad de propagación de la onda en cada una de estas zonas bueno paso al siguiente caso rápidamente que sería la torre de Shiri esta torre de la que he hablado antes esta tenemos dos años de datos de monitorización también el sistema de adquisición ha ido cambiando pero por lo general tenemos 12 sensores viendo las direcciones de longitud y la trasversal de la torre y aquí también hemos hecho análisis de la operación al continuo que son las frecuencias de resonancia que hemos ido trazando con el tiempo y también hemos hecho interferometría sísmica obteniendo resultados parecidos a los que comentaba antes la gracia es que aquí lo hemos hecho a tiempo real en tiempo continuo y fijaros como las velocidades de propagación de las ondas también tienen oscilaciones diarias también aumentan durante el día y disminuyen por la noche además aparece una cosa interesante que si tú representas la velocidad de la onda frente a la variación térmica aparece que la sensibilidad de la estructura a variaciones térmicas aumenta conforme bajas hacia la cimentación de la torre y bueno también hemos hecho análisis para detectar el daño a través de estas técnicas usando modelos de elementos finitos sólidos igual en este caso integración directa con distintos sismos de PGA crecientes aquí os muestro 0,1G hasta 0,2G que esto sería prácticamente la destrucción de la torre y también se observa que las variaciones en la velocidad en este caso fijaros como aquí representa la variación de velocidad en la altura se concentran todas en la base que es donde yo tengo el daño bueno finalmente en este caso también estamos aplicando el tema de calibración de modelo a tiempo real usando modelos subrogados el problema es que como os podéis imaginar un modelo de esto tarda bastante en simular imagínate en calibrar los parámetros de este modelo tarda muchísimo entonces la idea es emplear modelos subrogados que sean muy rápidos de evaluar existen multitud de modelos que puede emplear nosotros yo creo que lo hemos empleado todo pero así de forma general pues podríamos hablar de ajustes directamente polinómicos de varias variables Kriggin que el modelo de Kriggin asume la suma de un modelo regresivo y un modelo estocástico distintas expresiones en polinomios de familias de polinomios ortogonales como el polinomio alqueos expansion esta es bastante famosa y la idea es ser capaz de sustituir un modelo tan pesado como estos por un modelo tan liviano como cualquiera de estos para usarlo en una motorización continua podemos hacerlo desde un punto de vista determinista donde lo que hacemos es un problema de optimización estamos optimizando un cierto funcional que relaciona variaciones en la frecuencia de resonancia que mire experimentalmente y las que te dice el modelo así como un término que tiene en cuenta los modos de vibración en este caso en la Torre Chiri definimos cuatro macroelementos y definimos las variables del modelo como la rigidez de estos elementos de aquí definimos una población de entrenamiento donde meantonales y Montecarlo iba sacando diferentes puntos variando la rigidez de cada uno de estos elementos y obteniendo las propiedades modales esto nos sirvió para construir el modelo subrogado que os muestro las predicciones del modelo de elementos finitos y las predicciones del modelo subrogado y se ve que prácticamente somos capaces de sacar los mismos resultados la gracia que tiene esto es que ahora esto lo puedes meter dentro de un sistema de materialización continuo donde vas cogiendo la frecuencia de resonancia y en tiempo real vas actualizando tu modelo y vas sacando series temporales de las propiedades de rígidez de cada una de estas partes de la estructura aquí por ejemplo tengo el módulo de Young de esas cuatro partes que os comentaba antes y aparecen estas dos filaciones de aquí la gracia que tiene esto es que ya aquí todas las técnicas de statistical pattern recognition siguen funcionando pero ahora con parámetros intrínsecos de la rigidez de la estructura esto lo hicimos también haciendo un análisis pushover para en esta curva cortante de desplazamiento fuimos cogiendo distintos puntos hicimos un análisis modal no lineal tomando la rigidez tangente de cada uno de estos puntos y fuimos sacando daño creciente y sacando cómo varían las frecuencias de resonancia y los modos de vibración esto lo metimos dentro de las series experimentales de frecuencias de resonancia y usamos un gráfico de control igual que hacemos directamente con las frecuencias de resonancia y aparecen saltos enormes una anomalía enorme en la segunda parte de la estructura que es donde se está concentrando el daño aquí os muestro básicamente lo mismo esto se puede llevar un paso más allá y ya no hacerlo determinista sino estocástico a través de procesos de inferencia bayesiana la idea es muy simple la idea es que tú tienes un cierto conocimiento sobre tus variables una prior distribution donde tú dices que por ejemplo la rigidez de cierto elemento una distribución gaussiana o lo que sea luego tiene una función de probabilidad que lo que hace es que ajusta tu conocimiento sobre dicha variable en base a una medición experimental y la idea es emplear esta fórmula de bayes tan sencilla para intentar sacar muestras de la posterior de la distribución posterior de cómo se actualiza tu nivel de confianza sobre la estructura parámetro de estructura que estás actualizando y bueno aquí existen un montón de métodos que tampoco voy a entrar en más detalles pero la idea os la muestro aquí hemos cogido la torre Shiri igual pero ahora en vez de cuatro parámetros nueve parámetros y usando estas técnicas somos capaces de sacar estas cadenas de Markov que comentaba antes que no es otra cosa que muestra de la posterior de esta distribución posterior podemos actualizar los valores de esos nueve parámetros de la estructura aquí muestro un ejemplo de si existiese un daño en la conexión entre la torre y el edificio circundante fijaros como aquí aparecen estas distribuciones de probabilidad de esos parámetros y aparece aquí este salto que se ve claramente este salto es la rigidez de este elemento que está más cercano donde se produce el daño entonces esto nos proporciona una información mucho más rica en el sentido de que ya no tengo un único valor sino que tengo una distribución de probabilidad puedo hacer análisis de confianza etcétera y bueno por último termino ya con este con el palacio de Consolida donde aquí más que enseñar cosas os voy a hacer una pregunta y voy a intentar captar vuestro interés este es el último caso del que quiero hablar el palacio de Consoli que se encuentra en una población cercana a Perú ya que se llama Cubio el monumento más emblemático de esta ciudad actualmente un museo el museo de la ciudad es como podría hacer una idea esto es sumamente complejo de monetizar no solo monetizar sino hacer un modelo estructural de esto es por lo menos bastante complejo primero porque no tenemos planos fidedignos de la estructura desconocemos exactamente el material que se encuentra de los muros hay una incertidumbre enorme pero bueno desde el 2020 tenemos un sistema de monetización bastante complejo donde tenemos 12 acelerómetros pisoeléctricos de alta sensibilidad 4 sensores 4 tensómetros 4 sensores de temperatura y monitorizamos todas estas variables cada 30 minutos aquí muestro la frecuencia de resonancia que estamos trazando ahora estamos siendo capaces de seguir hasta 10 modos distintos y aquí los distintos modos de vibración de este palacio hemos hecho un modelo de elementos finitos que bueno es bastante complejo como os podéis imaginar pero asumiendo ciertas simplificaciones hemos sido capaces de explicar algunas de las patologías estructurales que encontramos que son visibles a día de hoy bueno pues el tema es que hace poco el 15 de mayo a las 9 de la mañana se produjo un evento sísmico de magnitud 3,9 a tan solo un metro a tan solo un kilómetro el epicentro de distancia de bubio o sea realmente súper cerca fuimos a mirar los datos que estaba dando el programa que os he enseñado antes y en el gráfico control aparece esto de aquí aparece una anomalía enorme si vamos hemos ido a la estructura varias veces y no detectamos nada no hay ningún hay grietas hay muchas grietas pero cuál es nueva no lo sabemos entonces la gran pregunta ahora es qué ha pasado aquí aquí donde entra en juego hacer modelos realistas modelos que sean capaces de simular cómo se comporta esta estructura para ser capaz de ver por qué se ha producido esta anomalía de aquí y bueno para terminar algunas conclusiones y retos la primera conclusión es decir que la identificación del daño dentro del SHM se puede asumir como que está bastante superado sin embargo existen un montón de cosas todavía por estudiar en lo referente a la localización y cuantificación del daño en este punto el uso de modelos numéricos es esencial sin eso es muy complicado detectar y cuantificar dicho daño aquí los modelos subrogados ofrecen una alternativa bastante buena para seguir empleando modelos altamente precisos pero que no requieran un gasto computacional muy grande y que sea compatible con una monitorización continua y bueno la inferencia bayesiana tiene un gran potencial en el sentido de que no te ofrece un único valor determinista sino que te hace una evaluación estadística de tus parámetros y cuáles son los problemas que están abiertos bueno lo primero es que necesitamos hacer algo relativo a la selección de modelos hasta ahora todos los modelos que yo he enseñado aquí por ejemplo yo definía estos nueve parámetros pero por qué estos nueve y no otros yo necesito una herramienta donde yo simulo distintos parámetros y me sea capaz de decir cuál es el modelo más probable para reproducir lo que estás midiendo para eso tenemos que hacer algo relativo a la selección de modelos lo primero es que los siguientes serían temas de fusión de datos cómo fundir la información que viene de un sistema dinámico con un sistema estático con un sistema ambiental y lo siguiente y yo diría que es probablemente lo más importante es implementar técnicas de inteligencia artificial pero siendo capaces de inyectar física en el problema esto es una cosa que está sucediendo mucho que hay un montón de intrusismo por parte de gente que se dedica a la informática y cosas similares y están haciendo monitorización de ingeniería civil de obra de ingeniería civil el problema es que bueno pueden saber muchísimo de inteligencia artificial pero ellos no entienden lo que es una deformación lo que es una tensión entonces nuestro papel aquí cuál es nuestro papel aquí es aportar la física que hace falta para linkar la inteligencia artificial con la toma de decisiones y bueno ya finalmente ya termino estoy explicándome al tiempo agradecer sobre todo al grupo de Perulla que son todos estos integrantes con los que trabajo y con los que he hecho la mayor parte de las cosas que he enseñado por aquí os dejo mi correo pues si alguien quiere ponerse en contacto conmigo estoy más que abierto para colaborar en lo que sea y aquí os dejo la página web del laboratorio con el que trabajo con este grupo de la universidad de Perulla ya está sin más espero que os haya gustado nos haya hecho muy pesado bien bueno Enrique muchísimas gracias por tu muy muy interesante presentación la verdad que muchísimos contenidos mucho para pensar y muchas cosas interesantes y muy complejas que han ido desarrollando imagino durante un tiempo largo y es interesante ver el expertise que se está desarrollando en Europa particularmente en Perulla y por gente como vos en un tema que es tan relevante y que como vos dijiste al principio muchas veces esto ha activado por mucho tiempo ha estado un poco olvidado en el tema de ingeniería civil que nos convoca acá nuevamente te agradezco haber participado en esta charla que está en el contexto de nuestro Magister en Ciencia y Ingeniería Mención y Ingeniería Estructural siempre nos gusta tener invitados como vos para nuestro programa porque enriquece mucho la formación de los alumnos y también de nosotros como académicos dentro del programa vamos a dar origen ahora a una ronda de preguntas así que por favor que tengan alguna inquietud que quieran hacer alguna pregunta a Enrique pueden hacerla por el chat o también pueden levantar la mano y les damos la palabra bien a ver creo que Jorge P tiene una pregunta no sé si Jorge la queréis hacer vos o la transmito yo como quieras yo la estoy viendo si quieres la leo yo directamente vale vale pregunta ¿cómo afecta el viento a estructuras livianas en este análisis en puentes de acero ¿cómo se puede realizar monitoreo para la pieza de pernos y ocorrosión? bueno yo no soy un experto en ingeniería en el viento pero alguna cosa sí os puedo decir lo primero es que la dinámica por supuesto se vuelve más compleja en cuanto a que tiene interacción viento viento estructura eso te cambia toda la dinámica del problema sabéis que directamente el amortiguamiento de la estructura cambia en función de cómo sea la solicitación del viento pero desde el punto de vista de reconocimiento de patrones existe una correlación directa entre la intensidad de ese viento y la medición que esté realizando la frecuencia de resonancia o lo que sea entonces en muchas estructuras lo que se hacen son mediciones de viento que se intenta sacar un modelo estadístico que a través de la medición del viento sea capaz de predecir el fiche que está estudiando eso es lo que yo te puedo decir sobre este tema en cuanto a lo que comentas de la corrosión claro ahí es tomar un tema porque el tema de la corrosión en hormigón armado está claro que es el tema más importante que existe el tema es que con técnicas basadas en vibración te va a costar un montón encontrar esa corrosión entonces aquí por lo general donde se tiende a usar evaluación no destructiva test específico para detectar la corrosión y este tipo de cosas entonces la gracia es combinar una con otra pero con análisis modal te va a costar un montón encontrar eso espero que te haya respondido sí alguien más que tenga alguna pregunta para Enrique sí Carlos puedes hablar Carlos si tienes la palabra Carlos indicamos que no puede no puedes hablar no sé Erick si vos puedes como activar el micrófono deberías de tener también tu privilegio Juan Carlos ahora sí ahora sí perfecto gracias hola Enrique ¿qué tal? muy buena presentación muy interesante además que la exposiste de una forma que fue bastante dinámica y fácil de seguir este tema además bueno tú lo mostraste como algo sumamente interesante gracias gracias por tu tiempo y la presentación tengo un par de consultas respecto a la aplicación en particular los puentes tú mencionaste puentes que son más bien de automóviles pero también recuerdo que en algún momento trabajaste no sé si con Erick pero hiciste un estudio sobre un puente de madera un puente de madera peatonal mi pregunta es porque te doy un poco de contexto en Chile la situación de la infraestructura ferroviaria en particular es muy mala y de hecho la mayoría de los puentes tienen más de 100 años o sea incluso peor que en Europa que tiene periodo de entreguerra acá tiene más de 100 años entonces bueno obviamente que se ha habido una preocupación porque obviamente es una limitante en términos logísticos de la velocidad la cantidad de carga etcétera desde tu experiencia o los puentes que tú has podido analizar cómo cómo se comportan cómo es el cómo se aplica el método para por ejemplo un puente peatonal verso un puente rodoviario un puente ferroviario cuáles vendrían a ser esas diferencias claro muchas gracias muchas gracias Carlos sí es cierto de hecho yo creo que fue el primero trabajo que hice con Erick fue el tema de una pasarela de madera sí bueno yo te diría que el planteamiento que he contado hoy es general sirve para puentes ya sea de acero de hormigón una presa es decir todo el planteamiento general lo que es sacar la frecuencia de vibración o otros features distintos crear el modelo el gráfico de control todo eso es completamente general y da igual el tipo de estructura que estudia entonces para un puente de madera se aplicaría exactamente igual va a haber más dificultad o la dificultad va a estar ¿dónde? en relacionar las mediciones con el daño el daño es propio de la estructura es decir el daño depende de si la estructura es de hormigón o si es de acero o si es de madera del que sea entonces la dificultad está ahí la dificultad es oye yo tengo una anomalía ¿cómo relacionar esa anomalía? con el daño está en la unión de no sé qué viga de madera ahí donde entra en juego toda la complicación de la madera entonces bueno pues una cosa sé que vosotros habéis trabajado en temas de multiscala en madera pues yo he hecho el guante y una cosa súper interesante sería intentar ajustar un modelo de esos tan estupendos que tenéis con mediciones reales eso sería una cosa sumamente interesante bien ahí Enrique hay otra pregunta más en el chat sí de Brescia Leonardo Brescia dice sí buen tema también comenta que si hemos podido correlacionar daño a la estructura mediante simulaciones con deterioro del hormigón por ahí tringita retardada donde no siempre se observa la fisuración en la superficie a corto plazo sí eso todos estos temas por ejemplo reacciones al que se dice todos los temas de corrosión local todas estas cosas que son fenómenos tan locales estas técnicas que basadas en vibración desde luego van a les va a costar mucho encontrarla por eso porque si tú tienes una fisuración local que no está afectando realmente en gran medida a la rigidez de la estructura te va a costar un montón encontrarla entonces al igual que el compañero que comentaba sobre la corrosión aquí necesita una técnica local una técnica que sea capaz específicamente de monitorizar eso cualquier técnica no destructiva específica para este tipo de temas entonces la respuesta es que yo especialmente no tengo no tengo experiencia sobre ese aspecto en concreto que comenta bien también acá Alexander está preguntando sobre otra pregunta más no sé si lo vale es que no se me ha escapado disculpa durante la presentación de las distintas obras de estudio se menciona la cantidad de fisuras o grietas previstas en la estructura en este sentido existe un enfoque de estudio especial en el interés de dichas grietas para evitar posibles fallas entiendo que por ejemplo el enfrentamiento símico en la grieta puede aumentar su tamaño y afectar la estructura sí en todas las estructuras históricas por lo menos que he comentado siempre en todas nos encontramos grietas bastante notables en todas en el base con sol podemos casi meter la mano en alguna de esas grietas entonces siempre hacemos el mismo procedimiento siempre hacemos un estudio del marco fisurativo de la estructura en planos vas anotando toda la degradación que encuentras y siempre intentamos poner algún sensor para monetizar eso mi experiencia más cercana es el tema de las grietas donde se nos pone un extensómetro para ver cómo cómo se separan o cómo se juntan esas grietas y estudiarlo en el tiempo entonces sí desde luego es un tema fundamental hay una otra pero no sé tenemos tiempo sí para la última creo que hay dos más acá podemos ver esas dos más y hay dos sí 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 claro pregunta con respecto a la sensora de aceleración es preferible utilizar baja frecuencia que esté dentro del rango de frecuencia natural del puente o se puede utilizar sensores de alta más barato vale entiende que con esta metodología es posible identificar daño global pero no localizado ahí es vale lo primero lo de los sensores y claro lo suyo es intentar usar sensores que se ajusten al rango de frecuencia de tu estructura en ingeniería civil en todas las estructuras con las que yo trabajo siempre estamos por debajo de los 10 hercios si tu campo es más cercano a la ingeniería mecánica pues hablarás de kilohercios entonces en ese caso lo suyo es que te vayas a sensores que midan en ese rango de frecuencia nosotros usamos sensores normalmente sensores piezoeléctricos que es un punto medio entre efectividad y coste lo suyo sería usar otro tipo de sensores como de fuerza balanceada o de este estilo que se ajustan mejor a ese rango de frecuencia pero claramente son bastante más caros entonces nos intentamos ajustar por ejemplo ahora en Italia se están imponiendo en casi todos los puentes MEMS que sabéis que los MEMS no son los sensores más eficaces del mundo pero es cierto que en determinadas estructuras que son flexibles pues sí que funcionan bastante bien pero claro lo suyo lo suyo es que estudies bien el rango de frecuencias que te interesa y en cuanto a lo del daño localizado es lo mismo que comentaba el marco de SHM como statistical pattern recognition en general sea lo que sea entonces lo que necesita es sensores que midan ese daño en concreto entonces necesita un sensor local no será acelerómetro será otra cosa pero las mediciones la extracción de características gráficos de control todo eso eso sí es totalmente genérico y sigue siendo aplicable espero que haya Carlos respondido y finalmente Davor dice has comentado muchos modelos para evaluar el daño y entendiendo que diferentes modelos podrían funcionar en mejor o peor medida para cada caso alguna recomendación para de una metodología para aprobar diferentes modelos bueno he comentado un montón de modelos no sé exactamente a cuál te refieres he comentado modelos para hacer statistical pattern recognition ahí hay 800 modelos desde modelos que toman una variable independiente como la temperatura y predicen una variable dependiente como la frecuencia de resonancia modelos que solo funcionan con la frecuencia de resonancia redes neuronales hay millones de modelos los siguientes modelos serían en cuanto a los gráficos de control que también hay un montón de gráficos de control en cuanto al modelo de la estructura en sí también hay un montón de modelos entonces si me preguntas por una recomendación y yo te diga este es el mejor modelo pues yo no me atrevo a decirlo porque cada estructura es particular entonces nosotros siempre hacemos lo mismo nosotros siempre estudiamos la estructura en detalle pasamos toda la batería de experiencia que tenemos todos los modelos que dominamos y nos quedamos con el mejor pero siempre hay una búsqueda del mejor modelo entonces no me atrevo a decirte uno en cuanto al criterio pues hay un montón de criterios antes por ejemplo los gráficos de control os he enseñado esta rock curve esta curva rock eso lo que hace es que evalúa la matriz de confusión la matriz de confusión es una matriz que evalúa cuántos falsos positivos has tenido es decir cuántas veces tú tienes un punto que supera ese límite de control que enseñaba diciendo que hay un daño cuando no lo hay y aquellos puntos que sí que superan ese umbral y sí que son efectivamente un daño entonces haciendo simulaciones de daño controlado tipo con un programa de elementos finitos lo que sea puedes evaluar todos estos modelos y ver cuál es el que te da esa mejor curva rock ese es por ejemplo un criterio hay muchos más pero ese por ejemplo hay uno si de hecho hay por ahí un artículo en revisión en el que comparamos un montón de modelos de estos gracias gracias de acuerdo no sé si creo que ahí Carlos tiene la mano levantada no sé si tiene otra consulta sí es muy breve Enrique tú mencionaste que no conocía mucho software de comerciales de Estructural Health Monitoring ¿cierto? sí mira fíjate que por azar cuando yo estudiaba en la universidad había unos profesores que habían desarrollado un software y fíjate que les fue tan bien en la parte comercial que ya dejaron de ser investigación después de eso si quieres bueno te puedo pasar el dato de ese programa que está aplicado principalmente a minería acá en Chile en el norte ya que ahí bueno tú sabes que todo este tipo de estrategias de manentimiento predictivo e incluso probativo son generalmente cruciales para mantener la producción ¿ya? así que bueno si creo que después te puedo pasar ese dato sí porfa será un gusto gracias bien Nicolai tiene también la mano levantada no sé si tienes una consulta hola hola ¿qué tal? ¿qué dice Eric? saludos saludos Juan Carlos saludos Enrique un gusto saludales bueno felicitarte Enrique por el trabajo excelente trabajo excelente presentación una pregunta bueno no es tan compleja pero sí quisiera entender un poquito esta parte porque estas estructuras que son relativamente antiguas están hechas generalmente sea en piedra o sea en hormigón o algo por el estilo y acá en Ecuador saludos desde Ecuador por cierto en el centro histórico de Ecuador que es uno de los centros históricos que tienen similitud en esos aspectos que están hechos de piedra estos materiales no tienen la posibilidad de poder disipar energía o sea no están para poder trabajar en el rango en elástico y esta es una complicación bastante pero aparte de eso también los entrepisos son de otro material en cambio estamos hablando por ejemplo de madera que son diferentes materiales a los que tú tienes en cambio en la parte externa entonces cuando tú haces la modelación de la estructura ya completa ¿cómo haces esta combinación cuando estás teñiendo diferentes materiales? Esa es la pregunta que se me vino mientras tú hacías esta exposición muchas gracias nuevamente felicitándoles y agradeciéndoles por la invitación Gracias Nicolás y sí es una excelente pregunta en primer lugar la mampostería solo la mampostería si imaginamos que el edificio estos que os he enseñado por ejemplo sí que es todo mampostería solo he traído casos donde todo es mampostería no tengo otro material pero nada más que eso ya es sumamente complejo como decía la mampostería es un material pues muy frágil no funciona en rango plástico para nada producen grietas de carácter frágil y el tema es que el análisis modal asume linealidad en la estructura entonces todos los eventos sísmicos toda la aparición de transitorios todo este tipo de cosas con el análisis modal olvídate de aplicarlo el análisis modal funciona únicamente cuando la estructura se comporta tú me vas a alinear entonces cuando tienes una situación baja tipo pues eso vibración ambiental ahí funciona bien por supuesto para hacer análisis análisis de transitorios tipo un terremoto y si quieres analizar justo la respuesta de la estructura justo cuando tienes el terremoto hay que usar otras técnicas otras técnicas que no tengan por debajo toda la hipótesis del análisis modal la estructura lineal todas estas cosas que conocemos del análisis modal en cuanto a la modelización esto de nuevo cada estructura es un mundo si tú tienes varios materiales pues claro la modelización se vuelve cada vez más compleja entonces claro eso es una cosa inherente a la estructura propia entonces claro está claro si tienes varios materiales pues tienes que combinar varios modelos constitutivos y todo se va a volver más complicado eso desde luego muchas gracias un gusto no sé si Carlos tiene la mano levantada nuevamente ¿tenés otra pregunta Carlos? ¿otra inquietud? disculpa olvidé bajarla está bien bien nada por nuestra parte Enrique felicitarte la verdad que le entiendo un poco el chat la gente le ha gustado muchísimo tu presentación creo que también se puede notar por el número de preguntas que hemos tenido y la profundidad de esas preguntas también creo que ha sido una charla muy interesante de nuevo te agradezco tu presencia y bueno a todos los que están acá presentes antes de despedirnos les agradezco su presencia y de nuevo están en el contexto del Magister así que aquellos interesados los invito a visitar nuestra página web dentro de la página del departamento y ahí si están interesados los invitamos a postular tenemos ahora empieza el segundo semestre con postulaciones abiertas así que aquellos que están interesados los invitamos a postular o a consultarnos que les podemos entregar más información sobre el proceso de postulación y también sobre el tema de becas los temas que trabajamos y todo eso bien le voy a dar ahora la palabra finalmente para el cierre al profesor Saavedra y donde me despido San Enrique a todos muchas gracias 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 Juan Carlos sí y bueno y también me sumo los agradecimientos que han manifestado acá muchas de las personas que están en el chat Enrique y de mis colegas también la verdad que es un placer tenerte acá dando esta charla para principalmente nuestros alumnos de Magister y en general para la comunidad y la verdad que este tipo de actividades siempre van a complementar la formación que entregamos a nuestros estudiantes y también evidentemente que se permite fortalecer los lazos de colaboración académica entre nuestras universidades entre la Universidad de Granada y la Universidad de Santiago por cierto así que reiteramos también nuestro agradecimiento Enrique por tu apoyo y sobre todo por tu aporte que has realizado en tu calidad de experto así que mira voy a proyectar acá esto es un pequeño obsequio que hemos preparado tipo sorpresa para ti la verdad son nuestros agradecimientos queremos llegar este diploma a tu correo electrónico y la verdad que confiamos en volver a tenerte prontamente tal vez en alguna otra charla tal vez por qué no participando de nuestras actividades de Magister en el futuro cercano así que muchas gracias Enrique gracias a vosotros ha sido un placer gracias gracias Enrique y agradezco también a todos los asistentes por el interés que han mostrado por este tipo de actividades así que espero volver a verlos pronto un gran abrazo a todos muchas gracias 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 gracias